Entonces eso es lo que yo estaría de acuerdo con él, o sea, me parece que la cuestión esencial, o sea, no come la capacidad del Estado, inclusive, de a través de la política impositiva, rediscubir rádios. O sea, el Estado puede, a pesar de la inflación, aumentar el impuesto de rádios. Puede mantener esas cosas en, una de las cosas, la experiencia brasileña con la inflación, que es muy diferente de los otros países, es que, sí, pero Brasil siempre estuvo indexado, y esa es la diferencia que es diferente. Esa es una experiencia, pero no es complicado hacerlo, hay una serie de problemas en indexar, pero no necesariamente te voy a decir que hay que indexarlo. El sistema interlógico fiscal no está indexado, y soportar inflaciones, pero si usted te lo inicie, es muy problemático. No, 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 seguro, pero bueno, claro, lo podés hacer, lo que se está haciendo, eso no se puede hacer. O sea, vos no podés estar 10 años con inflación de 15-20% y nominalidad, y nominalidad fiscal, y nominalidad salarial... No, está bien, pero eso es lo que te estoy diciendo, se hizo, y en Brasil se hizo, y la cuestión... O sea, el Estado mantuvo capacidad fiscal a pesar de la alta inflación porque uno no paga impuestos en la moneda correcta, paga en algún indexador. el caso del proceso de investigación brasileño es típico de eso es lo mismo tuvo 3 lucros la concentración con inflaciones de orden de vida eso es factible y descendientes está bien pero eso lo que quiere decir es que hay una política redistributiva de algún tipo cuando lo tenés descendente de alguna forma estás redistribuyendo pero eso está bien eso es simplemente una cuestión de cómo deciden marcar la política fiscal pero no se puede marcar por ningún lado se puede marcar por ningún lado justamente no es una necesidad me tengo que ir a trabajar me podés mandar el trabajo ahí te agradezco entonces en ese sentido no me parece que sea verdad y esto pasa por me parece problemático y esto pasa no solo en la Argentina por lo que yo más o menos sé pero seguramente en el Brasil en donde yo conozco los grupos heterodoxos bastante bien esto pasa en el Brasil también la discusión ha desaparecido toda esta discusión es imposible tu pregunta sobre cuál es el modelo de desarrollo ha simplemente desaparecido porque hay una serie de cosas que no se pueden decir porque si las decís ah, es mala palabra entonces han quedado absolutamente eliminadas al discurso lamentablemente lo que eso quiere decir si lo que yo te diciendo es verdad es que no hay discurso heterodoxo no hay discurso keynesiano de verdad es este keynesianismo medio raro de que tiene que hacer algo en el corto plazo pero no mucho porque si no en ellos es la tasa natural acá es la cuenta corriente es una que se fue croeto pero Diamant decía en los 80 que digamos toda la amenaza de la inflación sobre el crecimiento no íbamos a cortar el crecimiento entonces cortábamos el crecimiento por lo menos por lo menos yo no puedo crecer de ninguna manera no, yo te lo mencioné porque es uno de los argumentos así como yo creo que la heterodoxia entre comillas en la gente se ha atado a reglas al estilo esto de superar y gemelos y tipo de cambio competitivo flat la verdad es que también está por cómo te pegas digamos y cuál es lo plausible en esto que vos preguntabas y cuál es el margen que tiene desde el punto de vista político del gobierno y en la medida en que hubo cierto momento de tensión inflacionaria empezaron a pegar por todos lados hasta que había que cerrar el programa financiero el año que viene porque si no ya teníamos una expectativa pero ahí te digo si la cuestión política si él te dice si gastaran ciertas de las cosas de la balanza de pagos iban a mejorar lo mismo en el ámbito político date cuenta que si la economía creciera 4% este año hubiera crecido la cuestión política porque hubiera habido gente del lado pro gobierno más satisfecha también hubiera sido más positivo más manejable no te creas porque la liquidación de ganancia que tuvo el aro fue extraordinaria y ahí lo estuvimos durante 6 meses pagando en el país no, estuviera pero realmente hay cuestiones que son contradictorias hay una cuestión política pero te digo no ayuda tercer a cero o sea si querés si querés si querés si querés que la gente que está no pero en lo político no sabés lo que va a pasar o sea es un incógnito no es matemático seguro pero seguramente lo que está haciendo el gobierno no ayuda entonces el hecho de que somos muy timoratos y que la izquierda ha sido muy timoratos es una cosa graciosa vos hablas de esto en Estados Unidos porque la gente tiene una visión de la izquierda en América Latina como siendo muy radical se viene a la revés y hablan de Chávez y Chávez es lo mismo que Chávez tiene superávit global sobre superávit global todos los años superávit primario sobre superávit primario gasta un vagón de dinero con los intereses el programa más grande de Chávez es la transferencia de recursos financieros entonces vos decís claro te da las misiones hay las transferencias todo positivo todo lo que vos quieras esa es la bolsa familiar es la bolsa familiar pero por otro lado el término es el tuyo cuál es la gran diferencia de esta izquierda con esto no es mi izquierda esa es la cosa rara cuál es la izquierda de América Latina cuál es el gran proyecto macroeconómico es una izquierda que no es kinesiana lamentablemente si no sos kinesiano yo no entiendo cómo sos de izquierda o sea la cuestión de Schumpeter si no gastas en ciertos cómo pues estás dando un cierto gasto ahí en la cosa social está bien pero el efecto global del gobierno no es el el positivo el negativo y no hay recuperación de la inversión pública no hay recuperación del estado como un instrumento de desarrollo o sea que pasan ese bien por antagonismo que acá significó la derecha porque la derecha es un riesgo como déficit pero no hay diferencia entre que decir Lula, Bachelet y Chávez o Evo no hay gran diferencia entonces las diferencias son que ah que unos dicen cosas maduramente y otros no las dicen entonces Lula queda bien porque Lula dice pero es que ¿sabes qué es? es lo que le publicitan a Lula Lula estuvo para que no o sea Lula le publicitan Lula tiene buena prensa no importa lo que diga Lula va a tener buena prensa Lula fue a África y pidió perdón por la esclavitud Brasil es el país que recibió más esclavos en la historia de la colonización de los 10 millones que hubieron en América 4 fueron a Brasil muy bien fue con Gilberto Gil ¿viste? pero debería haber venido con el presidente de Portugal la última visita fue en Namibia y cuando fue a Namibia decidió improvisar en el discurso y ahí ¿sabes qué dice? llega ahí en Namibia y dice ¡ay! el trayecto del aeropuerto para acá me quedé muy impresionado es una ciudad es un país espectacular la ciudad es tan limpia ni parece que estamos en África no lo publicitar ¿te das cuenta? ¿por qué? ¿por qué se mata la menesta? le pudo pedir perdón le dijo estos africanos son todos sucios pero acá ustedes los mantienen limpios y quedó bien igual ¿por qué? porque tiene buena prensa entonces no importa lo que diga Lula pero lo que hace no es muy diferente o sea de vuelta si vos mirás inclusive lo del agro es incomprensible ¿por qué? porque acá lo manejaron de una forma que en principio los debían tener más satisfechos imagínate si sos exportador de agro lo mismo que el agro mismo está en Brasil exportan más carne que nosotros exportan más soja que nosotros y sin embargo y sin embargo no tiene la o sea es una cuestión de cómo se ha dado la política en la Argentina pero hemos tenido siempre más instabilidad ahora lo que pasó es que en algún momento el peronismo por lo menos se jugaba porque viste tenían a un cierto grupo al lado de ellos con esta política o sea te quedás realmente aclarado que no queda que no queda que no queda que no queda la animación pública sale de nada pero hasta los últimos años estoy en el tiempo que ha sido en Argentina no, si no, se tiene claro se ve desde la puerta se ve cargarada la animación política de ir para arriba pero yendo al agro business de ir para arriba el campo en Argentina es como decir un problema político no, pero ¿cómo lo piensas? no, pero ¿por qué? no digo porque no está en Uruguay y está en Brasil está en Brasil ¿por qué prefieren un tipo de cambio más bajo? ¿prefieren un tipo de cambio más bajo? yo creo que lo argentino hay que tenerlo en cuenta la Argentina es el fine jet en el periodo de la administración de los grandes países o sea que tenía el mercado interno para hacer pero es más ideológico porque contra parte como a su nivel de ganancias eso es contra los propios intereses pero eso tiene que ver con lo siguiente creo yo va, no sé yo sé muy poco como dice solo voy a hacer sociología de tercera cuando se meten los economistas a hablar de política yo creo que si vos mirás los datos económicos la Argentina es el país o sea de los tres grandes es el que le va peor en términos de crecimiento en el periodo de la industrialización liderada por el Estado también